y oigan pues que creen que ya no pude seguir grabando nos fuimos a la iglesia hicimos varias cosas estuvimos ocupadas pero dejé de grabar porque en eso se soltó bien fuerte la lluvia y teníamos que salir y subir los chiquillos al carro y bueno ya no grabé hasta ahorita que regresamos de la iglesia comimos un taco y ya estamos casi casi listos para irnos a dormir están muy entretenidos el niño la niña y el perro ahí están pero si este ya casi nos vamos a ir a dormir ya no le seguí grabando pero mañana seguimos con este vlog buenas noches ah a mi? ajá ah buenas noches javi di buenas noches everybody buenas noches everybody que es eso que es eso que es eso good night good night muñeca say good night woo woo hola pues que creen que ya almorzamos ya terminamos de almorzar y ahorita ya estamos haciendo que hacer hoy es sábado y tenemos que hacer la pues lo que es la rutina de todos los días ahorita me toca recoger mi ropa además que voy a ver si puedo pasar a ver Dani puedo pasar bueno thank you ahorita voy a yo creo que ahorita voy a bajar a echar una lavada también este mismo canasta ahorita te lo voy a regresar con ajá ok no ahorita yo voy a bajar a lavar sale pues thank you vendí la luz o la apague ya no supe no quiero poner el canasto en mi cama porque estaba puesto en el piso y no voy a tener tierra entonces si a ver si no se me cae ay chispas que tronó ay joder ya se me cayó el libro ay siento que se me va a caer la se me va a caer mejor lo voy a poner en el piso si no va a salir más caro me voy a poner a doblar la ropa y voy a seguir echándola a lavar y esa es la rutina de hoy hoy sábado estaba un poco triste afuera les voy a mostrar está triste está lluvioso está frío a ver miren se ve el cielo nublado y llovioso y si está frío está mojado el pasto ni para salir afuera está un poco triste la situación así que mejor nos quedamos aquí adentro haciendo limpieza sin duda ¡Gracias! ¿Esto? Sí ¡Ahí todos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué comí? ¿Algo? ¿Tostadas? ¿De qué? ¿De...? No esté para allá puestos mis sequitos a la cama ¿De dulce? ¡No, no! ¡De queso! ¿De dulce? ¡I forgot! ¿Cómo está? ¿Traes, este, zapatos? ¿Está bien frío el piso? Tengo sacks ¿Tengo sacks? Ajá Bye Bye Pues ya casi estoy terminando de lavar Y, este, voy a ver qué están haciendo los chiquillos ¿Qué están haciendo? ¡Oh, my goodness! ¿Por qué tienen la luz prendida de acá arriba? ¿Dónde estás, chiquillo? ¿Qué hacéis? ¿Yendo a la tele? ¿Yendo a la tele? ¡Siéntate, pues, en el sillón! ¿Ah? Está haciendo... está frío el piso Está muy frío el piso, papá Ay Ay, se ve oscuro aquí Se ve muy dark Ay 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 ¿A dónde vas? Ay, maño Ay, maño Bueno, voy a seguirle Voy a seguirle, no No, no puedo parar Ay Están muy feas estas escaleras Me dan miedo ¿Qué estás haciendo, Viri? Hola, aquí estoy Pues ya, ponte a hacer algo, ¿no? Ajá Qué bonita Ajá Ahí te ves bien, chula Ajá Mira nada más Y estando el quehacer, no, tu mamá te mandó que hicieras algo ¿Qué te dijo que hicieras? Ah, que recogiera, recogiera, pero no, es que recogiera ropa ¿De quién son esos changuitos? De cuando fuimos al video de Chávez Marisol Uy, ¿todavía los tienes? Están bien bonitos No, 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 yo no me quedé con ninguno Mira qué bonitos están Se ven, miren, bien preciosos Ah Ah, ese es el tuyo Sí No, se ven bonitos Tus primitos, tus hermanos Sí 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 Los hermanos de Javi y de la Viri Oh, mira, ahí está Mauricio Y Javi se queda viendo ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Ese qué es? Hazlo para atrás Porque no se mira, no se mira que si lo acercas mucho No, pero de enfrente ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, es el chango Chango marango Mira, su color está Aplastado Oh, sí Se le aplastó la colichi Pero ahí déjalos, pueden, se miran bonitos No, yo no tengo espacio ahí arriba para estar poniendo cosas El otro ya no sale Lo otro Pañal Yo no tengo espacio para tener esos animalitos ahí arriba Tengo un regalo No, yo tengo cosas que hacer Ya nada más estaba aquí Nada más estaba aquí Viendo qué está haciendo la Viri Bueno, me retiro ¿Tú pones a hacer qué hacer? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Aguilar La Viri Aguilar ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!